Buenos días, nómadas. Por decir algo. Haciendo una gestión para dar de baja el seguro de la GSXR, la abuela, yo lo tenía con Línea Directa, esa famosa gran empresa de seguros. Por suerte, nunca tuve un golpe con ella, porque he visto lo que acabo de ver ahora, mejor que no tuviera ningún golpe, porque vamos, a mí se me acaba el seguro el 25 de abril, y por si acaso ya, llamé para que no me pasaran el recibo, y no tener problemas, ni mariconadas. Vale, el tipo me pregunta que voy a hacer con la moto, que ya me parece un poco... ¿A ti qué cojones te importa? Pues bueno, yo le digo que la moto va a quedar separada, que puede ser que, no sé, de momento va a quedar separada. Y me dice, bueno, pues entonces tengo que informarle que esto va a la base de datos de tráfico y tal, y que no sé qué nombre le llamó, que tienen una base de datos ellos, que lo remiten a tráfico, y que la moto al estar sin seguro, aunque sea en un garaje privado, 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 que va a estar en mi puta casa, que se hicieron casos de que entraron a robar, robaron la moto, se dio un golpe el ladrón, ocasionó daños, y la moto estar sin seguro en un garaje privado, a base de juicios, se le llevó a cabo las pertenencias denuncias al dueño de la moto. ¡Manda huevos! O sea, yo tengo mi puta moto en casa, como si las quiero tener en el salón de casa, viendo para ellas, y tengo que tenerlo un puto seguro sabiendo que no voy a andar yo con la moto. Si yo cojo la moto sin seguro y me pego la leche, pues entonces sí, es lógico y muy correcto que te cobren y que te manden a la cárcel, por ser un energúmeno. Pero o sea, yo tengo la moto en mi casa, me la roban, el su normal que me la robe, se pega la hostia, hace daño a alguien así, y yo tengo que pagar lo que a mí me robaron. Vale, seguimos hablando, ya le dije, me parece un poco absurdo, pero bueno, lo que tú quieras. Y el tipo seguía intentando preguntar qué iba a hacer con la moto, si otro seguro, que si no, para vender. Y le digo, mira, la moto la voy a ir a dar de baja temporalmente o definitiva porque la voy a meter en circuito, tal y cual. Y el tipo me dijo, bueno, espere que voy a hablar con mi supervisor, tal y cual. Me dejan a esperar. Espera, 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 espera. Me vuelvo a llamar, o me vuelvo a llamar, me vuelvo a dar línea. Y me dice, no, es que hablando con mi supervisor, en 15 días, de hoy en 15 días, la moto se queda sin seguro. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Cómo sin seguro? Si yo tengo hasta el 25 de abril. Sí, pero como la llamada se queda registrada y dijo que la moto va a entrar en circuito, le digo, pero es que la moto no va a entrar en el circuito ahora. O no sé si llegará a entrar, porque no sé qué voy a hacer con ella. Si la voy a dejar parada, si voy a... lo que sea, como si le planto fuego, ya le dije, como si le planto fuego. No se importa lo que le voy a hacer a la moto. Sí, pero claro, es que queda registrada la llamada y eso es un contrato de dos partes. Una parte es la suya y la otra parte es la nuestra. Nosotros nos reservamos el derecho a querer contratar y no contratar con alguien. Oye, de puta madre, oye, mientras se os está pagando y mientras cumplimos todo lo que vosotros queréis, de puta madre, una vez que no cumplimos y damos de baja y nos cambiamos otro seguro, compramos otra cosa y ya vine con seguro, ya no somos tan buenos. No, que se te hace una devolución del resto tal. Pero es que yo quiero seguir andando con la moto hasta el día 25, para eso pagué hasta el día 25. No, pero es que se le va a hacer una buena devolución. Ya me tuve que poner terco. Y le digo, mira, haz lo que te salga de los huevos. Haz lo que te salga de los huevos. Porque sois unos sinvergüenzas, así de claro. O sea, yo pago un seguro anual hasta el 25 de abril y porque yo dije que la moto, tanto le puedo plantar fuego, como la voy a dejar parada, como ya escuchar la palabra circuito, ya agarrasteis a cualquier cosa, eso ya fue culpa mía, pero bueno. Es que tampoco le solo especifique que va a entrar al circuito. Supongo que será por la gente que mete la moto en circuito, se pega la hostia y luego saca la moto para afuera. Por eso luego pagamos los demás, por cafres así. Y tal. Que de puta madre, línea directa. De puta madre, eh. Sois unos putos cracks. No vais a chupar un seguro mío en vuestra puta vida más. Qué panda sinvergüenza sois, la virgen.